...tubos de aluminio que son iguales, los dejamos caer sobre dos grupos de imanes de neodimio y como se puede apreciar, uno de ellos cae mucho más rápido que el otro. Lo que pasa es que uno de ellos tiene una obertura a lo largo de todo él. Si en lugar de tubos utilizamos dos anillos, vemos que en un caso el anillo cae sin dificultad y en el otro no hay manera de que entre. La situación es la misma, uno de los dos anillos tiene una obertura en un lateral, con lo cual las corrientes inducidas son mucho menores.